Ingresa Golden Pau. Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta por tercera línea, señorita Juárez. Por el lado de afuera lo viene haciendo Golden Pau. En el tercer lugar cerca a Sanchiner. Luego han dejado a Tipán. Más atrás se acomoda Starman, Gizmonda, Publio Sipión. Así recorren los primeros 300 metros en la punta, señorita Juárez. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo Sanchiner. En el tercer lugar por fuera Golden Pau. Luego Gizmonda, Tipán, Starman. Van llegando a la altura de los últimos 400. En la punta marcha señorita Juárez. Lleva un cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Sanchiner. Tercer abierta Golden Pau. Luego lo viene haciendo Tipán. En los últimos 150. En la punta continúa señorita Juárez. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Sanchiner. Tercero Tipán. Señorita Juárez primera. Dos cuerpos. El segundo lugar en la meta para Tipán y llegaron. Tercero Sanchiner. Luego remata Gizmonda. A continuación Starman. Golden Pau. Publio Sipión. De colera a Flor de Flores. Gana la séptima del programa. De punta a punta. El número tres señorita Juárez. Con la monta del jinete Uber Boca Negra.